Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Dae Minion desde Black Desert Online Continuamos por aquí con Dae Barba, que bueno, os explico, vamos a ver, bueno, eso ha sido completamente involuntario, ¿vale? A ver, grabé el primer episodio, ¿vale? Que lo grabamos en esta zona de acá, ¿vale? Toda esta zona de aquí, que fue la primera que seguimos matando los Anasilvos, los lobos y todo ese tipo de cosas Y el caso es que me he dedicado a avanzar un poquito más, lo que ha sido simplemente, pues, ver un poco más de zona para ver cómo funciona el juego, ¿vale? Grabé un episodio intermedio, lo que pasa que en el episodio ese tampoco ocurrió nada especial y no descubrí nada del otro mundo Más allá de lo que fue un poco hablar con algunos personajes, ver un poco cómo funcionaba el tema este de la afinidad, entre comillas O sea, porque vi lo del minijuego, etcétera, y lo que he hecho ha sido continuar avanzando para intentar llegar a la ciudad de Belia, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que para poder comprar la montura y toda una serie de cosas que se pueden hacer aquí en el campamento militar occidental Que fue justo donde nos quedamos en el último episodio Hay que hacer una ruta como de comercio, ¿vale? Que tiene que ir desde Belia hasta el campamento Para eso tenemos que conseguir comprar todos los nodos estos intermedios que hay ¿Qué son los nodos? Bueno, pues son estas cositas de aquí, la gruta de los trasgos, la granja de logia, el campamento militar, evidentemente Y luego después desde Belia, pues, que será el punto inicial Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que donde viene, en cada uno de estos, te vienen estas casitas, ¿vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es en un momento dado ir viendo aquí para ir comprando residencias y cosas, ¿vale? Para que puedan venir trabajadores, los trabajadores los podemos poner luego después a currar en esos nodos Y luego después al mismo tiempo tenemos que ir consiguiendo puntos de contribución, que son estos de aquí Que ahora mismo no tengo ninguno porque la lié parda Concretamente, sí, la lié parda En el sentido de que me aparecía como que el campamento estaba ya como, digamos, nodo cogido, por decirlo de alguna forma Pero el caso es que me salía como retirar el punto de contribución o no sé qué historias Total, que le di porque tengo que hacer pruebas, ¿vale? Y el caso es que, bueno, pues perdí un punto de contribución aquí, que ya estaba hecho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que vamos a necesitar unos cuantos puntos más de contribución He visto aquí arriba, ¿vale? Si os fijáis, perdonad que le voy dando las teclas que no son Aparecen los puntos de contribución Lo que pasa que es un poco curioso porque dice Los puntos de contribución se pueden usar para comprar una propiedad, invertir en nodos o alquilar objetos Puedes tomar tus puntos de contribución cuando quieras Si tienes más de 400, la cantidad de experiencia de contribución que obtendrás se verá reducida, ¿vale? Yo en el momento puedo tener hasta un máximo de 3 puntos de contribución Esto estaba al 36% cuando empezaba, ahora está al 81% Entonces, no sé si en un momento dado se consiguen más puntos de contribución Por el tema de investigación, por el tema de matar gente o no sé cómo va Luego después, también me habéis dejado en los comentarios Sergi, que está ahí a tope con las cositas Me dijo lo de que mirara Que en un momento dado, el hablar con gente El ir investigando un poco lo que era el entorno Me iba a ir dando puntos, ¿vale? También Entonces, he estado viendo ¿Os acordáis que os dije? Tiene que haber algún sitio donde venga la información De si he investigado ya a la Nasil o etcétera, ¿vale? Bueno, pues por aquí puedo ir viendo información ¿Vale? Que son los conocimientos que yo tengo ¿Vale? Vamos a ver Conocimiento de edad de barba, ¿vale? Conocimiento de topografía ¿Veis la barrita que tengo, vale? O sea, es como que no he investigado todavía nada Pero bueno, básicamente Quiero imaginarme que si yo me meto aquí En Diario de Aventuras Diario del Este de Balenos Diario de Aventuras de las Catacumbas ¿Vale? Bueno, pues me aparecen por aquí Todos los murales que estuve mirando Que esto es lo que estuve haciendo En el vídeo que no visteis ¿Vale? Que os lo puedo resumir muy rápido Porque eran simplemente unos murales No os hubiera interesado Porque yo sé que A muchos de vosotros Este tipo de cosas os da igual Pero bueno, el caso es que Si te pones a ir mirando Cada uno de los murales Te va contando como una pequeña historia De lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y básicamente pues tenemos que Había como una especie de profecía previa En la que el rey de Kron Que es el... Entiendo que la zona esta O el castillo O vete tú a saber que Esto se puede matar Hasta luego, comadreja Bueno, pues el caso es que El tío este en un momento dado Le ofreció un pacto Un señor maligno, ¿no? A ver Es que abajo de la hierba Muerto Vale, por aquí Aquí arriba hay cosas Vale, entonces El caso es que Estás allí Con todo el tema este Que estuvimos viendo Que aparecía ahí La piedra esa Que eso fue lo último que vimos Cuando estuvimos hablando con Edan El zorrete me da miedo matarlos O sea, bueno, miedo Me da penita Pero yo que sé Cosas han sucedido, ¿vale? Me gustaría tener un cuchillejo Por cierto Para poder empezar a recolectar Estas mierdas Pero bueno El caso es que A lo que iba He estado mirando Ya os digo Un poco todo lo que era Así por encima La historia Y ya os digo Que por aquí sobre todo Lo que se premia Es el tema de que investiguemos ¿Vale? Así que Vamos a proceder A matar cosas Todos estos se han puesto nerviosos Como es normal No os preocupéis Estáis todos muertos Aunque todavía no lo sepáis Ahora A pastar Uy, qué pica esto Que no veas Es que es una jodida maravilla Vale, hasta luego Es que Aunque ataques desde cuenca Es que sigue muriendo gente Es perfecto A ver Cuidado con este señor Que no está haciendo pupa Este es inquieto Vale Ya hemos leto detrás Go Reventado Vale ¿Esto por qué ha sido? Bueno, pues esto simplemente Porque la violencia En este juego es gratuita ¿Vale? O sea, podemos dedicarnos a ello Por lo que he estado leyendo También Y por lo que he comentado Hace un ratito Con un chaval con Gessis Que Bueno, pues gente random Que te aparece por el juego Que podía hablar un poquillo con él Me ha estado comentando Que Él, por ejemplo A lo que se dedica Es a pesca ¿Vale? Y no sé que otra cosa Me ha dicho más Otra gente se dedica A los temas estos De los nodos Porque en un momento dado Ahí puedes sacar A través de los trabajadores Pues vas consiguiendo objetos Tipo patatas Tipo Material para poder hacer Que los trabajadores Curren La cerveza Etcétera Entonces Hay cosas Que se pueden ir haciendo Y que está Está muy chulo En ese sentido Pero Todavía no sé muy bien Hacerlo Entonces Estoy comprobando Que todo esto De la violencia gratuita Ahora mismo Tenía un sentido Y era el hecho De comprobar Si estaba subiendo Los puntos de contribución No he visto Que haya subido nada Lo que sí que Evidentemente Vamos a probar Es avenernos por aquí Un poquito A investigar A ver si sube ese porcentaje Quiero saber exactamente Cuáles son las formas De hacer que eso suba Vale Obtener conocimiento De batalla Del altar de Trasgo Vale Ok He obtenido mucho conocimiento Porque lo revientas Vale Y adquiere conocimiento Si esto hubiera sido así Madre de Dios Que de institutos americanos Hubiéramos tenido aquí en España Vale Trasgo blindado A más Vale Hemos adquirido conocimiento Sobre ese Trasgo Lo cual está guay Y por aquí tenemos más cosas ¿No? Hola buenas tardes ¿Qué hacen ustedes? Vale Hemos subido de nivel Con la subida de nivel Tampoco Tampoco he conseguido Una mejora Lo cual me está Me está resultando Un poco Lamentable Hola buenas tardes A ver ¿Qué tienen por aquí? ¿Estos son más cercanos de maíz? ¿No me los puedo llevar? Que estoy investigando Déjame Que estoy adquiriendo conocimiento Adquiere conocimiento Vale Esto no se puede romper He estado Uy Ahí, ahí, ahí Espérate que se me están yendo Los FPS a la mierda Ahora Ya Venga He notado eso sí Que tiene algunas caiditas Uf No sé Yo creo que esto 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 puede salir mal ¿Verdad? No he hecho nada todavía Esta señora ¿Verdad? Me está ignorando Sí, me está ignorando ¿Por qué no? Esto se puede romper Sí, se puede romper Vale Vale, pero el porcentaje Ese sigue sin subir ¿Eh? Vale Pues De momento No tengo muy claro Cómo tengo que hacer Para subir Los puntos esos De contribución Lo tendré que mirar A ver Vale Hemos conseguido Hemos conseguido Más conocimiento Por ahí Del guerrero Trasgo ese Venga Salgo lucha No he hecho nada Yo creo que a esto No le puedo hacer nada Esto simplemente Que está por aquí ¿Verdad? Esto será Para alguna especie De misión Que hasta que no la tenga Pues no No podría hacer nada Vale Altar del trasgo Nivel A Has adquirido conocimiento Vale Está muy guapo Lo del tema Lo del conocimiento Pero me gustaría Enormemente Subir puntos de contribución Porque es que No sé si lo he explicado ¿Vale? Porque como voy explicando Muchas cosas al mismo tiempo Y ya sabéis Se me va un poco la flapa Tengo que conectar Todo esto O sea Desde aquí Desde Belia Que por cierto Me he ido a la otra punta ¿Vale? Tenemos que ir hasta Belia Hola amigo Que lo vamos a poner Ya directamente así Y vamos a ir directamente A ese sitio ¿Vale? Me alegro muchísimo Que he visto que Bueno Chica Yo que sé Venga tírate Que tampoco te vas a matar Leche O sea Yo que sé Estás reventando putas cabezas Y ahora te da miedo Tirarte por una pendiente Bueno Hola ok Vamos Lo que es el tema De la serie La verdad que He visto que ha tenido Una acogida brutal Que os ha molado Un montonazo el juego Y yo que sé Pues evidentemente Con ese tipo de cosas Pues yo me motivo Claro está Así que vamos a Vamos a estar dándole Un poquito A todo el tema A ver qué es lo que podemos Averiguar Porque ya digo Que ahora mismo estoy Pescadilla total Sé que hay muchas cosas Que te permite hacer El juego este Sé que es un juego Como super amplio Etcétera Pero de momento Pues no se hacen muchas cosas Lo que sí Que bueno Pues que ya veis Ya estamos en nivel 13 O sea que esto Es subir y subir Y es un no parar Pero quiero averiguar Cómo hacer Lo del tema Los puntos de contribución Vale Para poder ir Cerrando cosas Porque así Si yo me puedo dedicar A intentar conseguir Puntos de contribución Aunque sea fuera de cámara Para poder ir comprando nodos Pues eso que vaya ahorrando Pero que lo más seguro Es que no se pueda Vale O sea Quiero decir Que lo más seguro Es que luego Por suerte que haya Un número limitado De puntos de contribución Alguna historia de esas Y no te puedes hacer Tampoco dueño y señor Del universo Cosas que entiendo Esto de logia Si lo he comprado Bueno chica Pero por qué corres tú tanto Ah vale Porque yo no tengo dado El ship Ok Pues corre Vale Entonces Como os decía Vamos a Vamos a ir al tema este A averiguar Un poquito más sobre Belia A ver si conseguimos Algún puntito más Aunque sea simplemente Por exploración Esto aquí te vayas chocando Uno detrás de otro No sé Resulta como incómodo ¿Verdad? O sea Tú vas caminando Por la vida Y te tienes que ir chocando Con todo el que te vas encontrando Pues no sé A lo mejor no Es lo más inteligente Vale Zonas de combate Y más trasgos Todo lo que nos dijeron Eso de que teníamos que Uf Madre mía Los FPS Se han ido a vivir A otro mundo Vale Párate un segundo Que cargue esto Porque vamos Has entrado en una zona segura Sí segurísima Si el problema es que no Que va como el orto Seguro será No te digo yo a ti que no Vale Por aquí tenemos Vendedores Artículos generales Esto también lo he visto Que aparecen los estandartes Estos de Del Digamos el propietario De la ciudad Lo cual está muy guapo Porque es una cosa Que os dije ya en su día Que me hubiera gustado Que Que tuviera el Draken Comprar propiedad Puedes comprar una propiedad Con tus puntos de contribución actuales Que no tengo ninguno Se pueden invitar Los nodos de exploración Para expandir tu ruta comercial O usar para aumentar la producción Vale Ok Yo le doy a comprar Y me sale Lo que es el menú este Vale El tema está en que no tengo Puntos de contribución Y aquí dice Puntos de contribución requeridos Uno Lo que viene siendo Un Te comes una mierda Vale Y aparte cuesta Cien mil platas O sea Cien millones de platas Con lo que Evidentemente de momento No, no, no Vale Tiene que haber por aquí Un Bueno Aparte de que hay más casas Y más cosas Ya veis que cada sitio Pues tiene como Como una serie de De propiedades Vale Que te va a dar Lo cual está Está bastante bien Vamos a ver Quisiera ver Porque tiene que haber Un hombre Santo Manzi Este creo que es Vamos a ir para allá Que creo que es el vendedor De De trabajadores Vale Simplemente porque quiero probarlo Porque ya que he comprado La Lo del tema este de Logia Pues me gustaría ver Si puedo comprar Que no lo sé Algún trabajador Joder macho Se van los FPS A tomar por culo aquí No es cuestión Creo del PC Porque vamos O sea No noto No toque tironea Pero está todo grabando Y todo bien O sea que Que es más problema Del juego Si que he visto Que había algunos sitios Que tenían algunos Problemitas de rendimiento Y no sé si este es uno de ellos Pero vamos Desde luego Como el orto Vale Vamos a ver Este es el hombre Estoy a cargo de los trabajadores De Koblin de la ciudad Así que Conocerme Te tiene que venir muy bien Vale Bien Perfecto Le podemos dar un regalo ¿En serio? Esto es la mejor forma de empezar ¿No? Procura dar una buena Muestra de voluntad Al PNJ ¿En serio? ¿Le podemos dar por aquí Mierda? Raspa de pescado gigante Esto seguro que le gusta ¿No? Ah vale Estos son los objetos favoritos Vale Pero no tengo nada De todo eso Si tu afinidad con PNJ Rebasas de cierta cantidad Podrás confesarte Ante ese PNJ O sea ¿En serio? Cuando dicen confesarte Se refieren a O Ahora eres Mi nuevo No sé O sea Tema Tema japonés La cantidad de afinidad Que ganes haciendo el regalo Será proporcionada Al valor del regalo En el mercado Aún así Es posible que algunos Rechacen ciertos regalos Por ser demasiado caros Cada PNJ Tiene 5 objetos favoritos Que te otorgarán Más afinidad Recibirás una respuesta A tu confesión Tras el mantenimiento Por correo Si el PNJ te corresponde Recibirás un título Anunciando que eres El amante de ese PNJ Quieto Cierra esto Y estate quietecito Venga Vamos a lo nuestro Que es contratar trabajadores Ok Contratemos pues Vale Según lo que he leído De esto Lo más interesante Son los que sean verdes O sea verdes Perdón Azules Hay como distintas Calidades de trabajadores Y bueno Pues básicamente Tienen un aguante Y una serie de cosas Entonces vamos a ver Vamos a ver otro Vale O sea 5 energía Por cada Pues aunque sea una mierda Yo creo que ahora al principio Me voy a tener que quedar Con un Njordimer Vamos a darle simplemente Uno más Vale O sea Energía actual Tal Bueno pues un gigante Por lo que he visto La diferencia entre los gigantes Y los goblins Es simplemente el hecho De que el gigante Como que tarda más tiempo En hacer los trabajos Vale Tarda como el doble Aquí donde antes ponía Velocidad de trabajo 50 La velocidad de trabajo Es de 25 O sea Que va bastante más lento Pero bueno Podemos contratarlo El coste son 3500 Necesitaría un alojamiento Entonces vamos a contratarlo Ok Vale Perfecto Nos hemos quedado Con un trabajador De momento Lo cual está bien Lo idóneo Ya os digo Sería conseguir uno Que sea Azulete Pero como no tengo Ahora mismo energía Pues lo vamos a tener Que hacer un poco así Y ahora Lo siguiente sería Coger y mirar A ver En la granja de logia Esta Porque aquí Tengo para Para poder poner A un trabajador A currar Comenzar trabajo Amigos Cosas están Haciéndose Cosas están Haciéndose Estoy empezando a aprender Vale Entonces Ahora el trabajador este Se va a poner a recoger patatas ¿Vale? Y con las patatas esas Pero luego después Se supone que las podré vender Y me podrán dar pasta Etcétera Lo cual está bien Vamos Bien De momento Lo que es la primera parte Lo que quería hacer hoy Bien Correcto Vale Entonces ahora En Belia Tenemos como más cosas ¿Vale? Hay como más nodos ¿Puedes invertir en el banco? ¿Puede ser? Tiene un tipo de interpajo Y un depósito a largo plazo Pero el capital está garantizado O sea Es como que puedo meter por aquí Cosas ¿No? Lingotes de oro Que no tengo evidentemente Pero bueno Y ¿Qué más tenemos por aquí? Casa de la hermandad Que bueno Pues esto De momento evidentemente No me interesa Vale Ok Vamos a salir de aquí Y a ver que ha pasado Esto sigue Al 81% No sé cómo conseguir más Más puntos de contribución ¿Vale? Ando un poco pece En ese sentido Así que lo que vamos a hacer Yo creo ¿Puedo interactuar con el bicho este? Hola bicho Intractúa Vale Em Abeja parasitaria Intractúa Madre mía Estoy adquiriendo conocimientos Me gusta esta forma De adquirir conocimientos Creo que por aquí Se podía recolectar Eso sí Vale Perfecto Recolecta Y se podrán ir sacando semillas Que luego después Si mal no he visto Las puedes plantar Y cosas de esas O sea bastante bien Vale Eh Guardián de osarios A ver ¿Qué es esto? Bueno ¿Y tú quién orices eres? Pues alguien con menos Toc que tú amigo Porque ¿Qué te pasa? ¿Quieres dejar de moverte? Has tenido una noche movidita No tienes columna Y por eso te mueves tanto A ver Haber trabajado tanto en esto Y todo se valgarete En una sola noche Pero como no vas a haber trabajado Hijo mío Pero si no Que este hombre no tiene huesos En la espalda O sea aquí no hay vértebras Los de la S La L Y todo ese tipo de cosas No existen Pero míralo Si parece los monigotes Estos que le ponen aire Desde abajo Y se empiezan a mover En cualquier dirección A ver Podríamos hacer conversación Con este señor Pero falta conocimiento Vale Ok Bueno Vamos a mirar por aquí abajo A ver que encontramos Porque sé que Tiene que haber como Catacumbas Y cosas Y aquí en estos sitios Podremos ver Temas de conocimiento Vale Entonces Esto Vale no Estaba probando Vale A ver si podía Abrir Generarme mi propio espacio Mira Veis aquí por ejemplo Tumba de un marido Y aparece una R De interactuar Vale Bueno pues hablamos con esto Y dice Hay una lápida Oh wow Cuanta información Muchas gracias Bueno pues Hay veces que dan Cosas un poco más interesantes Que no la mierda esta Que me acaban de dar Pero bueno Situaciones Han sucedido Vale Dice lo de que Puedo muerme Con más facilidad Si dejo de estar En posición de guerrero Ah vale Aquí Cadáver de Olvia De Olivia Perdón Vale pues Olivia Amiga No te lo quiero decir Pero la calvicie Ha llegado a tu vida Vale Eh Puedo soltar ya esto Oh dios Pero ¿Por qué es tan violenta Esta señora? O sea Estamos simplemente Investigando Restos de osario Interactuemos Parece estar en buen estado Charlar No me digas más Vamos a hablar con un esqueleto No hay nada que destacar Vaya por dios Que buena conversación ¿En serio? Esto es todo Con el tiempo ¿Se podrán Adquirir mayores capacidades Para Investigación Y cosas de esas? ¿O siempre va a ser Esta misma mierda? ¿Sale de la postura de combate Amiga? Bueno espérate Le he dado a salir De la postura de combate Inmediatamente me he puesto A pegarle Disculpe Vale Esto sigue en 0 de 3 O sea que La La investigación En un momento Tampoco Tampoco me está Sirviendo de nada ¿Vale? El tema de ir En un momento dado Hablando con cosas Uy granito Esto Vamos a ver si me puedo hacer Con un pico ¿Vale? Vamos a ir un momentito Aquí a la ciudad Porque seguro que hay algún vendedor Y a ver si me puedo hacer Ya con algo Por dios Allí hay un dragón Pero que me estás contando Míralo ¿Lo veis allí al fondo? Justo allí Vale Bueno estoy pasando por la mitad Un campo de cultivo Yo que sé A lo mejor No es lo suyo Y pisándole A la gente Oh dios No Los FPS Vale Por aquí está Mariana Que tiene una misión Pero quisiera Mirar a ver Donde hay un vendedor ¿Vale? Vamos a intentar Mirarlos Un poquito de cerca Este es el de los trabajadores Luego pues está también Lo del tema de la pesca Que también me gustaría mirarlo Y no sé si había por aquí Un A ver Cierra esto Taller de artesanía Taller de carpintería Carpintería ¿No hay uno que sea vendedor Como tal? Pregunto Que no lo sé No parece Así de entrada Bueno vamos a Vamos a buscar gente Y ya está Vamos a buscar primero A este señor Y ya de paso Hablamos con la enana Esta A los gatos Les gustan los sitios elevados Madre mía Que pez de orejas Tiene esta niña Pero que le pasa Que problema tiene Vale El gato perdido Te lo bajo Conozco un sistema Baja gato Uy No No es esta la forma Madre dios Que te lo bajo De una Vale Se recibió una solicitud De amistad Oh dios Me invita gente Gente quiere ser amiga mía Bueno Ahora después las miro Vale A los gatos les gustan Los sitios altos Perfecto Y porque no puedo Porque no puedo coger Al gato este A ver Si guardo las armas Lo mismo Porque no puedo Coger al gato No es que solamente Puedo apedrearlo Vale Pero no puedo Hacer mucho más ¿Dónde están Mi Pocky Mickey Lori Les has traído ¿Dónde están? Ah vale Que no me ha dado La misión todavía Misión Joder Vale Gato en el tejado Venga Has visto a mi gatita Se ha ido Estaba cazando gaviotitas Y se ha ido al tejado Yo soy muy pequeña Para subir Porfa ¿Me ayudas? Vale Aceptar Tráeme la gatita Venga Sálvalos Por favor Venga Vamos a ver Niña A ver Niña Mierda Que te cojo un gato Objetivo de misión Primero objetivo Interactuar Gato perdido Gato Al sobre Vale He atrapado a un gato ¿Habrá más gatos? Porque ha dicho Hablado de tres gatos ¿No? Quiero mucho a mi gatita Oh Dios mío Poción de salud pequeña ¿Quieres seleccionar el objeto? Pues sí Venga Dale Porque las pociones de maná Para este me imagino Que no Vale Puntos de contribución Obtenidos Vale Por misiones completadas Vale 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 Ojo Seguro que alguno estaba desde el principio Que me habrá puesto ya como cinco mensajes diciendo Es con las misiones Vale Pues no lo sabía Pero ahora tenemos uno de cuatro Bien Perfecto Si encima todo han aumentado el número de puntos de contribución que tengo Perfecto Recoleta Vale Vale pues entonces Vamos a Vamos a intentar encontrar El tema este Del vendedor Para ver si podemos hacernos con un pico Aquí hay goblins Goblin Dame tu pico Yo también quiero ser humano No te preocupes Un día te regalarán un calcetín Y serás feliz A ver Eh Espérate que se me están yendo Como siempre Los FPS A tomar por saco A ver Eh Santo Manzi Este hombre tendrá No Esto es lo del contrato Yo no puedes contratar a nadie más Vale Porque no tengo No tengo espacio Vale Pero quería mirar Si tenía un inventario O algo similar Esto es súper bonito Porque si os fijáis Aquí lo que hay Son gente que la están exhibiendo Para que trabajen ¿Sabes? O sea No sé Envíos imperiales ¿Esto qué es? ¿El buzón? Es fácil memorizar las caras de la gente En Belia Por ser tan pocos Sin embargo En Heidel Puede que necesites tomar nota En Heidel Ahí sí que se me van a ir Pero lo que viene siendo la mierda A ver Intercambiar No Quiero comprar un puñetrópico Si no No pido más Solamente quiero un pico Aquí hay un bufón ¿Se podrá hablar con este señor? ¿No? Vale Con encontrar un pico Vamos a mirar este Porque le aparece Lo del tema de artículos generales Hablemos Un poco de alias de escarabajo Y cor de larvas De abejas parasitarias Y luego Dios mío Qué puto asco Añade lágrima de trasgo Y luego va a petar Va a reventar Revienta Revienta Oh Estaba haciendo colorete Simplemente Madre de Dios Esta tía Está como para darte algo Y que lo pruebes Vamos, vamos Seguro que necesitas Unas pociones de salud ¿Verdad? Echa un vistazo No de ti, amiga Vamos a ver Antes de nada Tienda Dime que tienes picos Esta poción O sea Esta tía solamente tiene pociones Solo tiene pociones Claro Claro que solo tiene pociones ¿Cómo va a tener algo que me interese? Solamente tiene pociones Genial Bueno, vamos a venderle las mierdas Estas Que esto no lo queremos Los avalorios rotos Y la hoz de jabú Esta es que como todavía No tengo muy claro Para qué sirve Pues me lo voy a quedar Lo del evento De los copos de nieve Esto creo que ya fue ¿Vale? Entonces lo vamos a vender Y las hojas mustias Esto de crece Los comerciantes Ganan un precio justo Por este objeto Bueno, a ver No sé si se puede utilizar Luego después Para hacer algo de alquimia Así que de momento De momento No lo vamos a utilizar Pero bueno Vamos a ver qué misión Tiene esta señora La petición de Eileen Tengo que estudiar alquimia Pero necesito más información Igual si examino A las abejas parasitarias Puedo elaborar una poción mejor ¿Me ayudas con la investigación? ¿Se me da lo de investigar? Perfecto Cuando sea una gran alquimista Te daré una recompensa Vale, me van a dar Uno más de inventario Y vamos a tener ya Un lingote de oro Que podremos empezar Con las inversiones Entonces Nueva misión Vamos a charlar también con ella Adiós, mi vida Todo lo que tiene esto Vale, paquete de licites De alquimista Paquete de licites Paquete, 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 paquete Paquete de alquimista Emprendiz Así ya no hace falta Ir empaquetando Que de licites por separado Aquí es cómodo Clorins tiene un montón De clientes Se debería Se deberá a su ubicación Joder, no sé ni leer Es que estoy pensando En lo de esto Que realmente O sea, yo puedo Yo puedo ir Dándole a cada cosa Para que me vaya dando El espectro De su conocimiento crece Vale, venga Vamos, vamos Vamos ahí Dale ahí a la conversación Alquimista hábil Venga, di que sí No me estoy entrando en nada Lo que está diciendo esta señora Pero vamos ahí Dale que sí con la cabeza Vamos, otra, otra Venga, tú puedes Otra, vamos Atropomorfos Venga, estupendo Y paquete de licites Vamos Ya está, estupendo He hablado todo lo que tenía que hablar Con esta señora Vamos a ver lo de la misión A ver si nos dan otro punto de contribución Y confirmamos Que realmente con las misiones Es con lo que me dan eso Vale, ¿Cómo cojo las abejas? Hola, abeja Abeja Investigada, ¿verdad? Hostia, espérate Se ha quedado pillado el juego y todo De la investigación Objetivo de la misión cumplido He investigado tan fuerte Que se ha bloqueado el juego y todo Espectacular Interactuar Toma He investigado para ti Vale Confirmar Clorindactar Bien Venga, bien, bien, bien Perfecto, perfecto Entonces me han dado el lingote de oro Y me han dado las cosas Ahora vamos a ver lo del tema De lo de la De lo de la contribución Pues no Negativo Aparece ahí arriba el 1 de 4 Pero no me han dado punto de contribución Me cago en Vale Pues Que mierda Vale, vamos a mirar aquí abajo El tema este de Esta es la casa de subastas Que no me interesa Y por aquí que tenemos Alquimista Tampoco me interesa Madre mía Por favor ¿Queréis desbloquearme a los personajes? Hay que pagar Para que se desbloquen los personajes Vale, gracias Dios mío Lo que tarda en cargar Amigos míos No es necesario considerar La alquimia algo esotérico En alquimia se empieza por entender Los principios fundamentales De todas las cosas Si quieres resucitar a tu madre Pierdes un brazo y una pierna ¿Qué te parece? Todas las cosas existen ¿Qué está pasando? La vara está temblando El artefacto reacciona Cuando hay energía oscura presente Soy yo Por supuesto Un mundo más grande Se espera a tu descubrimiento Venga, ve a mí A veces Para tu propio bien Aventura y búsqueda de conocimientos Venimos a este mundo Como criaturas indefensas Para valértelas Por tu cuenta Tendrás que experimentar Todo tipo de experiencias Conseguir conocimiento De toda índole Y relacionarte con un sinfín de personas Recuerda, Dae Barba No seas egoísta Con los que te rodean Ni holgazones A la hora de aprender Un día agradecerás este consejo La creación comienza Con el aprendizaje ¿Puedo hablar más con este señor? Me va a decir lo mismo Pa, pla, pla, pla Lo mismo Ok, venga, hasta luego Estupendo Bueno Bueno, pues No está mal Porque no está mal Pero no es lo que quería Vale, vamos a ver por aquí Si encontramos Tiene que haber Algún instructor O algo así De pesca Pescadero Mira, aquí Oh, a este hombre me suena De haber venido a hablar con él Hablar así un poco como si Vale Nada Y en la tienda que tienes Licencia de barco Caña de pescar Vale Vamos a comprar una caña de pescar Nunca he pescado Así que Vamos a ello Cristal de viento Descripción Carga una embarcación Con el poder cristalizado del viento Disponible para velero de Bartali Velero de feria Sube a bordo de un velero de Bartali Bueno, eso de momento No lo vamos a hacer Y efige marina antigua Para aquí Un mascarón de prueba Que otorga un efecto especial Al equiparlo Vale, bueno Son cosas que son para el DAE del futuro No para ahora mismo Vale Vamos a ver por aquí A Belín Que este es el que Creo que Me tienen que enseñar a pescar Ni un solo pez, eh Crío está ahí abajo Crío está ahí abajo Ah, vale Conseguir una caña de pescar Esto ya lo he hecho La caña de pescar Se te está quedando vieja Puedes comprarle una a Crío O hacerte una tú Algunos vendedores de armas Pueden arreglarlas también Vale, eso ya está hecho Un conocimiento Ropa de pesca de manos Vale Vaya, sí que quieres adentrarte En el vasto océano Bueno, puedo enseñarte A realizar parte del equipamiento Que vas a necesitar Por casualidad Oído hablar de algo Llamado en la gría de Margoria Pues no Si me ayudas con una cosa No tengo una caña de pescar No tengo una caña de pescar No tengo una caña de pescar El frío te dará una Hush, hush Estoy pescando Pero, a ver Amphysing Amigo Que ya Lo puedo robar Pero está feo, ¿verdad? Hay algo ahí abajo Que brilla ¿Qué es esto? ¡Conocimiento! No No ha funcionado Hostia, espérate ¡Oh, no! Me he metido dentro de un barco Y he adquirido Tanto conocimiento de golpe Que me he metido dentro del barco Perfecto Quiero salir de aquí ¿Cómo se sale dentro del barco? Que me ahogo O sea Por favor Hola, buenos días Bastante bien ¿He conseguido ¿He conseguido salir del barco? No No he salido todavía del barco Me estoy bloqueando Vale, vale Ya está, ya está, ya está Estupendo No Sí Sí, ya está Vale Un momento tenso Que hemos tenido ahí dentro del barco Vale Pues necesitamos puntos de contribución Pero va a ser en el siguiente episodio Os dejo por ahí Que me dejéis en los comentarios Cómo conseguir más puntos de contribución Porque de verdad Que me interesa Es que tengo que hacer la ruta esa Si no hago la ruta Pues no avanzamos Así que Interesante ir completando Luego después también Podemos hablar con Feinia Que estas otras misiones que tenemos Así que lo más seguro Que voy a hacer va a ser Ir hacia ese sitio Y me quedo ya en ese lugar Pero eso será para el próximo vídeo Chau, chau Gracias por ver el próximo vídeo